hola amigos de los mangos, hola amigos de youtube hoy les tengo esta belleza no puedo hacer vídeos de todos los mangos pero estoy tratando de hacerle de los mangos que tienen más que son son más significativos este mango aquí en la florida se conoce como alampur bennishan es un mango indio muy antiguo sin embargo en la india su nombre es imam pasan sin que hace siglos era un mango que era un favorito de la de la realeza india out aquí tengo la perra queriendo, tiene mucho olor, la perra está bordada y no la y ni siquiera lo he cortado muy muy aromático para mucha gente el alampur bennishan en la india lo consideran el rey de los mangos otros dicen que es el alfonso, el alfonso realmente es más conocido como el rey de todos los mangos este no se supone que sea tan dulce, le voy a medir el brix pero el sabor de este mango es definitivamente en mi top 5 porque este mango sabe como ningún otro, esto parece un postre, algo totalmente unique, no es algo que usted esperaría en el mango realmente tienen tienen que probarlo, si quieren este mango todo el mundo lo debería probar si le gusta y sembrarlo porque realmente hace muy bien aquí en el sur de la florida y el árbol se puede mantener bien pequeñuelo es bien contenible es súper jugoso ya les digo, es súper súper aromático mira la masa es blancusa, parece como que se yo como un melocotón no es el típico rojo rojo ese que, con bastante caroteno, beta caroteno que uno ve vamos a ir al brix primero ya les digo, el brix acuérdense que el brix no define nada realmente es algo totalmente subjetivo pero sí, lo bueno del brix es que separa las opiniones de los hechos de los facts porque esto sí te dice a ciencia cierta cuán dulce es el mango mucha gente dice, ah que está bien dulce, lo que sea ya hemos probado todo lo que suba por arriba del 20 está súper dulce, la verdad y normalmente son los mangos que vamos a probarlo, son los mangos que la gente prefiere he probado mangos este año que suben casi hasta 27 una cosa impresionante este me imagino, voy a adivinar por los 20 miren eso joder no sé si lo pueden ver ahí por la está 24, 70 deja ver si lo hago con el teléfono mejor volvió a medir y se quedó en 24, 25 porque se había caído el jugo tenía que haberlo hecho con el teléfono pero estaba en 24, 70 la primera lectura o sea que eso va a estar súper súper dulce ya les digo, el sabor es como nada que hayan probado como nada, nada, nada que hayan probado se los súper, súper recomiendo caberos, pruebenlo primero y después lo siembran es uno, también lo oí hace años es uno de los mangos favoritos de Julián Lara en Miami que es un conocedor son gente que tienen cientos de variedades y ya de verdad ya veo por qué ya este año lo había comido varias veces la verdad pero es impresionante este, no ves aquí quizás en el medio ya está demasiado maduro pero está perfecto para medir el Briggs porque es cuando más más dulce va a estar se los recomiendo un montón mi gente Allan Pooh Beneschine es como se conoce en la Florida ok ahí les dejo la descripción también el nombre en la India es Iman Pazan ok muchos saludos mi gente ¿sí? sí